Te quiero Pero no demasiado Este sentimiento Nunca fue del todo nuestro Te di todo mi amor Pero eso lo he prestado El paso del tiempo No hizo más que alejarme En cada noche a tu lado Me la paso Contando las horas Salgo arando Cuando me quedo sola Y por la vida voy De rodillas Que a nadie le importa Como mi apellida Si por la vida voy De rodillas Nunca digo no a lo que el cuerpo me pide Ah, si ha de liar la parda siempre que te vas Cuando coge la puerta Yo toda revuelta Salgo a buscar lo que tú no me, no me das Siempre es fácil lo encuentro Así me la vivo de juerga Como si fuera la última vez Corre todo mi cuenta No hace falta motel Que ahora tengo la casa sola Y el demonio dentro La jodienda sigue Y con el pelo el viento Por la vida voy De rodillas Y a nadie le importa Como mi apellida Si por la vida voy De rodillas Nunca digo no a lo que el cuerpo me pide Y con el pelo el viento Por la vida voy De rodillas De rodillas Y a nadie le importa Como mi apellida Si por la vida voy De Rodríguez Nunca digo no a lo que el cuerpo me pide No a lo que el cuerpo me pide